Hola, soy la doctora Catalina Torres, actualmente rotando por el servicio de Gine Oncología y en esta oportunidad voy a presentar sobre la prevención primaria y secundaria del cáncer cervicoterino. A modo de introducción, primero decir que el cáncer cervicoterino es una alteración originada en el epitelio del cervix que se manifiesta a través de lesiones precursoras que son de lenta y de progresividad de evolución y que generalmente se suceden en estadios. Pueden avanzar desde una simple displasia hacia un carcinoma invasor, usualmente se manifiestan en, o sea, se contagia el virus en la población joven y esta enfermedad que se produce más adelante es totalmente prevenible. Respecto a su epidemiología, el cáncer cervicoterino ocupa el cuarto lugar en la incidencia y mortalidad en el sexo femenino a nivel mundial después del cáncer de mama, colorectal y pulmonar y en el 2020 el reporte de Globocan estimó que habían aproximadamente 604.000 nuevos casos de cáncer cervicoterino con 342.000 muertes anuales. A nivel global tiene una incidencia de un 13.3 por cada 100.000 mujeres y una mortalidad de 7.3 por cada 100.000 mujeres. En América Latina y en el Caribe la incidencia es de un 14.9 y la mortalidad es de un 7.6. Y respecto a Chile, podemos decir que corresponde al 6.6% de todos los nuevos casos de cáncer y es el tercer tipo más frecuente en incidencia y mortalidad en el sexo femenino de nuestra población. Respecto a las consideraciones anatómicas, primero mencionar que el cervix es la parte más inferior del útero, tiene una forma cilíndrica, está compuesto por estroma y epitelio, su exocérvix se proyecta hacia la vagina y está revestido por un epitelio escamoso. Respecto al canal endocervical, se extiende desde el oci en la unión con el útero hacia el oce que se abre hacia la vagina y está cubierto por un epitelio columnar. Y el cáncer cervicoterino se origina en la zona de transformación del cervix entre la zona escamocolumnar nueva y antigua. Respecto a su etopatogenia, el exocérvix se compone por un epitelio plano estratificado no carotinizado y en condiciones normales, en este se producen las mitosis que se limitan a los estratos inferiores, es decir, a las capas epiteliales basal y parabasal. En el endocérvix, el epitelio columnar es pseudoglandular, ya que produce moco y se dice que es pseudoglandular porque en el cuello uterino no existen glándulas verdaderas que, o sea, vale decir que contengan asinos y conductos. Estos epitelios van a confluir en la unión escamocolumnar y la localización de ésta varía con la edad y el estado hormonal de la paciente. Durante los años reproductivos se encuentra invertido hacia el exocérvix, sobre todo en la adolescencia, en parazo y el uso de los anticonceptivos orales combinados. Regresa de forma natural durante el proceso de metaplasia escamosa que consiste en un reemplazo normal del epitelio cilíndrico por un epitelio pavimentoso. Esta área donde se produce la metaplasia escamosa se denomina la zona de transformación y es de vital importancia porque casi todas las neoplasias cervicuterinas se desarrollan dentro de esta zona, casi siempre adyacente a la unión escamocolumnar nueva. Respecto a lo que se puede decir del virus papiloma humano, es un virus ADN de cadena noble, doble, con una cápsida proteínica única para cada tipo viral. Se han descrito más de 150 genotipos. Este infecta las células pavimentosas y metaplásticas humanas y se asocia con el desarrollo de cáncer de cuello de útero, orofaringe, vulva, vagina, ano y pene. Es la ITS más frecuente, el riesgo de adquirirla durante la vida es un 80%, a los 4 años de inicio de la actividad sexual aproximadamente un 40% a un 70% de las personas lo contraen. La mayoría de las infecciones se producen en menores de 25 años y la infección es en su mayoría transitoria. Desde el punto de vista clínico es importante decir que existen varios tipos de BPH que se clasifican en alto y bajo riesgo según el grado de relación que tienen con el cáncer cervicuterino. Los genotipos 6 y 11 son los que producen verrugas genitales, los papilomas y los papilomas laringios. Los genotipos 16, 18, 31, 33, 35, 45 y 58 producen más o menos del 95% de todos los cánceres cervicuterinos y se consideran pertenecientes a un grupo de 15 genotipos de alto riesgo. Dentro de estos genotipos el 16 se considera el más oncógeno ya que produce el mayor porcentaje de lesiones NIE3 y cáncer cervicuterino en el mundo. Está documentado que en cerca de un 90% de las infecciones por virus de papiloma humano se han eliminado en un periodo de 2 años desde su adquisición y que solo persisten en un 10% de la población femenina. Respecto al resultado de la infección, primero decir que la transmisión se hace a través de contacto directo sexual con la piel genital, con mucosas o líquidos corporales de un individuo que tenga verrugas o una infección suflígnica por virus de papiloma humano. La transmisión casi siempre requiere de penetración, aunque también se han descrito transmisiones oral genital y manual genital, pero que son mucho menos frecuentes. Los pasos que sigue la infección son primero una infección oncógena por un virus de papiloma humano que se ubique en el epitelio metaplásico de la zona de transformación, que posteriormente persista en estos tejidos, que luego progrese de un clon de células epiteliales de la infección viral persistente a un precáncer y que por último se desarrolle el carcinoma e invasión a través de la membrana basal. Como podemos ver en este pequeño mapa conceptual, la expresión de la infección puede ser productiva o no productiva. Productiva vale decir que genere partículas virales infecciosas o puede también ser neoplásica que produzca enfermedad pre-impasiva o neoplasia maligna. La infección latente consiste en células que permanecen con el virus papiloma dentro de ellas, latente, y en donde no se observan defectos detectables y el virus no se replica de manera activa. Respecto a la infección productiva, esto corresponde a la culminación del ciclo vital del virus y la producción de abundantes partículas virales infecciosas. Estos genes virales se expresan y se ensamblan y se completan en sincronía con la diferenciación pavimentosa terminal que concluye con la descamación de estas células infectadas. Y estas infecciones tienen poco o ningún potencial maligno porque el genoma del BPH permanece en el episoma y sus oncogenes se expresan en concentraciones muy bajas. Pero con la infección neoplásica se rompe el virus circular del virus papiloma y se integra en sitios aleatorios en el cromosoma del hospedador. Luego sigue la transcripción irrestricta de los oncogenes E6 y E7 que inducen a la degradación acelerada de las proteínas P53 y PRB, que son proteínas supresoras tumorales, claves en las que son producidas por el hospedador. Respecto a la etiopatogenia de la infección hay varios cofactores que aumentan el riesgo junto con la infección del virus papiloma humano. Entre ellos tenemos el tabaquismo que se asocia a un alto riesgo de hasta un 50% de hacer carcinoma escamoso o cuello de útero. También está la multiparidad, la etnia y el bajo nivel socioeconómico ya que se asocian a un acceso limitado a la atención médica. También está la exposición a anticonceptivos orales combinados y el dietil estilvestrol en el que se estudió que la exposición intrauterina de este duplica el riesgo de desarrollar enfermedad de alto grado, además de elevar el riesgo de adenocarcinoma de células claras, cérvico, uterino y vaginal. También pacientes inmunodeprimidas y inmunosuprimidas como los pacientes con VIH, pacientes con trasplantes, etc. Pacientes que ya estén cursando con alguna infección de transmisión sexual. Polimorfismo, pacientes que tengan polimorfismo en genes reguladores de inmunidad en donde básicamente existen pacientes con menor propensión a eliminar estas infecciones persistentes por virus de papiloma humano y más susceptibles al desarrollo de un cáncer y también la detección inadecuada que es muy importante ya que se evidenció en un estudio de Estados Unidos que mujeres con diagnóstico de cáncer cervicuterino casi un 60% nunca se sometió a detección o no se había realizado un PAP en los 5 años previos. Respecto a su prevención, tiene 3 pilares que es la, en primera instancia, la promoción y la prevención primaria que es educar a la paciente sobre las patologías, sobre los factores de riesgo y conducta de riesgo y cuáles son los factores protectores, una educación sexual atingente y actual al contexto y la conexión contra el VPH respecto a la prevención secundaria, detección y tratamiento de las lesiones invasoras y ya la prevención terciaria que es el tratamiento del cáncer invasor. Para entender la prevención primaria, primero debemos conocer la epidemiología del virus papiloma humano y cuál es su rol en el cáncer. Esto ha permitido desarrollar dos estrategias para su prevención y detección temprana. La OMS también ha llamado a una iniciativa global que se llama la estrategia de intervención de los 3 pilares que se planeó para ser implementada antes del 2030. Los 3 pilares son 90, 70 y 90%, 90% de niñas vacunadas con 2 dosis de la vacuna de virus de papiloma humano antes de los 15 años, 70% de las mujeres con screening a los 35 y 45 años y por último, 90% de las mujeres con lesiones cervicales detectadas que reciban tratamiento. La métrica pragmática de la OMS es que se produzca una infección de que 4 mujeres se infecten de cada 100.000. Se sabe que la prevalencia de esta enfermedad de la infección es máxima con un 25% en mujeres menores de 25 años lo que nos sugiere que la infección es transmitida tras el debut sexual. Por lo tanto, la vacunación profiláctica como estrategia preventiva debe estar enfocada en las mujeres antes del inicio de la actividad sexual, sobre todo en niñas de 10 y 14 años. Los tipos de vacunas para el virus de papiloma humano son Cervarix que contiene los genotipos 16 y 18 Gardasil que contiene los genotipos 6, 11, 16 y 18 y Gardasil 9 que es una vacuna non avalente que tiene para 9 genotipos. Estas vacunas están compuestas por partículas semejante al virus nativo. No son infectantes, no son replicativas y no son oncogénicas. En Chile se implementaron en el Plan Nacional de Inmunización para las niñas de cuarto y quinto año básico desde el 2014 y se sumaron ahora los niños de cuarto y quinto año desde el 2019. Respecto a la prevención secundaria, su objetivo es la detección de lesiones precursoras cuyo manejo nos permite reducir la incidencia y mortalidad por el cáncer de envasor. Como una estrategia de prevención secundaria está la citología cervical o papanicolao en el que se toma una muestra exo y endocervical. Tenemos una paciente en posición ginecológica a la que se instala un espéculo para la correcta visualización del cervix. Se pasa una espátula en este en sentido de las manecidas de reloj en sentido horario y posteriormente se usa un cepillo endocervical. Estas muestras se colocan en una placa y se fijan con aerosol. También como podemos observar en la imagen, se puede tomar una muestra líquida y que tiene el mismo rendimiento que la placa y que además sirve para la detección de clamidia. Respecto al papanicolao, tiene una sensibilidad de un 30 a un 87%, una especificidad de un 86 a un 99% y un valor predictivo positivo de 24%. El tamizaje seriado con el papanicolao nos permite detectar 95% de los cánceres invasores. Una cobertura óptima de este debe ser sobre el 80% de la población. Se ha evidenciado que este método de prevención secundaria reduce la mortalidad por cáncer cervicoterino en un 70%. Y según los datos del Colme, hasta el año 2020, la cobertura de papanicolao en Chile en la población femenina era de un 50%. Por lo tanto, está al debe con las metas. Este algoritmo está extraído de la guía de cáncer cervicoterino del mensal, en donde podemos observar que el PAP debe realizarse desde los 25 años cada 3 años. Si el PAP es negativo, se sigue con la conducta de realizarlo cada 3 años y el tamizaje finaliza a los 65 años. En cambio, si el PAP es positivo, se debe realizar una colposcopía. Si esta es negativa, se repite el PAP en 6 a 12 meses. Si esta es negativa, se sigue con el tamizaje. Y si esta es positiva, si la colposcopía es positiva o se sospecha de cáncer, se realiza una biopsia. Si esta es positiva, se realiza el tratamiento. Para interpretar el PAP y sus resultados, se ocupa la clasificación Betesda realizada desde el 2014. Y para poder interpretarla, tiene varios apartados, entre por ejemplo, si la muestra es satisfactoria o no satisfactoria, o negativa para lesión intrapitelial o neoplasia maligna. Si tiene resultados no neoplásicos, como variaciones celulares, atrofia, metaplasia, atrofia que puede, por ejemplo, observarse en pacientes posmenopáusicas. Cambios reactivos, en casos de pacientes que han recibido bioterapia, pacientes con antecedentes de lesiones intrapiteliales. También puede evidenciar ciertos organismos, como las tricomonas vaginales. Y respecto a las anormalidades de las células del epitelio, para las células escamosas, existen los apartados de células escamosas atípicas con significado indeterminado. Lesión intrapitelial de baja malignidad, lesión intrapitelial de alta malignidad, carcinoma escamoso. Y respecto a las células glandulares, tenemos las células glandulares atípicas que, sugerentes de neoplasia, adenocarcinoma endocervical in situ y adenocarcinoma. Respecto a la prevención secundaria, existe el test del BPH, que es un test que consiste en la detección de la ADN viral en las células cervicales. Tiene una sensibilidad de un 90% y una especificidad de un 70%, un valor predictivo positivo de un 14% y un valor predictivo negativo de un 99%. El intervalo de tamizaje es de 5 años o más, tiene una alta detección, pero una mayor derivación y colposcopías innecesarias. Aproximadamente un 11%, solamente un 11% de los pacientes con un BPH positivo tendrán una lesión intrapitelial de alto grado. Además de que este método requiere complementar con otros métodos de triaje para la derivación de la colposcopía, como la repetición del test del BPH, la realización de un PAP de reflejo y la genotipificación de 16 y 18. Respecto a la prevención secundaria, también está la estrategia del COTES, que consiste en tomar un BPH con un PAP. En el caso de las pacientes que tengan un BPH positivo, se realiza un PAP de reflejo. En el caso de que este sea positivo, se realiza la colposcopía. Básicamente lo importante a recalcar aquí es que la paciente, si tiene un BPH positivo, se realiza el PAP, si esto sale positiva es colposcopía. Y si tiene un BPH positivo o PAP positivo, también se realiza la colposcopía. Este es un estudio publicado en el año 2013, con un N de casi 35.000 pacientes mayores de 30 años, en las cuales se evaluaron 10 estrategias de cribado. Podemos observar, por ejemplo, en la estrategia 6, el test del virus de papiloma humano, y sus resultados que pueden ser positivos y se realiza una colposcopía. Esta estrategia es sensible para implementar en la población el test del BPH y para derivar a todas aquellas con un BPH 16 y 18 positivos. Esto permitiría detectar un 86% de las mujeres con NIE 2 o mayor a costa de un 40% de falsos positivos y de realizar 10 colposcopías para detectar un NIE. Este método de la estrategia 6 es sensible, pero es poco costo efectivo. Acá tenemos otras estrategias que son más costo efectivas, que fueron el COTEST, utilizando citología y test de BPH positivo junto con la genotipificación. Como podemos observar, en la estrategia 9, se realiza un test de BPH a una paciente y genotipificación, en el caso de tener BPH 16 y 18 positivos, se realiza una colposcopía, o en el caso de tener otro genotipo de alto riesgo oncogénico, se volvía a realizar un PAP, y si te salía con un resultado de ASCUS, se realizaba la colposcopía. Respecto a los grupos de tamizaje, este se recomienda en realizarse a mujeres entre los 25 a los 64 años, con PAP cada 3 años. En el grupo de mujeres de 30 a 64 años, se recomienda el tamizaje primario con detección de BPH y triage con genotipificación y PAP. Se finaliza el tamizaje en mujeres de 65 años con 3 PAP o 2 test de BPH negativos en los últimos 10 años. Y no se debe hacer tamizaje si no existe historia previa de NIE2 o mayor. El tamizaje debe continuar con PAP cada 3 años por 20 años si tiene un antecedente de NIE2 o mayor. Y en pacientes histerectomizadas, si la histerectomía es su total, este algoritmo se mantiene. Y en el caso de ser una histerectomía total, se debe continuar el tamizaje con un PAP de cúpula. En las pacientes que tuvieron NIE2 o más. La frecuencia de la realización del tamizaje, el PAP a Nicolau se realiza cada 3 años. El PAP con el BPH reflejo cada 3 años también. El BPH solo cada 5 y el Cotest cada 5. Y no es costo efectivo realizar el PAP a Nicolau anual, ya que el riesgo de la probabilidad de una NIE3 o mayor a 5 años es muy baja para PAP negativos, que es de un 0.26%. Y si la paciente tiene un Cotest negativo, la probabilidad de que esto suceda es de un 0.08%. A modo de conclusión, destacar que es una enfermedad muy frecuente en la población. Solo un 10% de las mujeres infectadas va a producir una lesión intrapitelial. Los factores que deben aunarse para que una paciente haga una lesión intrapitelial y posteriormente esta avance a un cáncer, es que tiene que ser una infección persistente que progrese con un genotipo oncógeno. Mencionar también que la prevención primaria con la vacuna que se está aplicando en los niños de cuarto y quinto básico, a futuro va a disminuir de manera muy importante la prevalencia e incidencia de cáncer cervicuterino. Y que nuestra labor como médicos es siempre ofrecerle a la paciente en la consulta un papá Nicolau, un test de DPH, en la manera de lo posible para la prevención y detección de esta enfermedad y el tratamiento oportuno. Esta es la bibliografía en que va a ser el seminario. Muchas gracias por su atención.